Hey, ¿qué tal gente? Yo soy Perseveria y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a fuerza de Tijuana Fito Marris, el americano, exclusivo video 2014 De Tijuana Mira, película El bigote El bigote Vincamos la línea a buscarle Ah, en México pude encontrarle Varías libres y un avión robado Cuando me agarraron La libré y me peí por un rato Como perros me andaban buscando Y le batallaron un par de años Se me fue una persona importante No voy a olvidar hablar Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis pares Pues los extrañaban Pero jamás me lo imaginaban Agentes viajaron a la casa Por primera vez se me agarraban Están contando historias Que ropa Colombia con la fuerza de Tijuana pariente Así me evito a mi compito Amar Ruiz Que suena la guitarrita suena Más porque el clopo lo hecha No me atreve El americano El americano es alguien de alguna gente De algo, de algo, de algo Porque estaban escribiendo Quedó una gente de arriba Y me fui pa' Colombia Con Pablito Escuela y la bola Tuve mucho poder y respeto De ahí mi límite era el cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños cayeron Después de que salí Dicen que la película Blow the Bone Deep Blow the Bone Deep Está basada en él, dice George June se llamó Dicen que ya salió también ya De la cárcel Más bien dice que ya está Ya está murido Mira, de hecho Omar Ruiz le cantó la canción A él mismo El video está en YouTube Oh, que ha chorado Mira Metido récord de mi padre Cuántas veces que no le hice caso Fue real el dinero Por fin comprendí lo importante Al viejillo de veras lo extrañó 60 años, mi última sentencia Para ser es fidel americano 60 años, mi última sentencia Para ser es fidel americano 60 años, what the fuck 60 años Wow, wow, wow No creo, imagínate cuántos años Tuvo que haber tenido para entrar a la cárcel Mira, el americano literal Era un americano Y acaba de morir hace poco Murió de viejo Uno de esos pocos narcos Que se pudo retirar de ese negocio Y tener una vida después de eso Wow, mira qué loco Buena información Qué loco Así que nada gente Seguimos andando en vivo Pendiente Estuvo buena esta Seguimos con las historias Sería bueno ver el video Que le cantó a él, ¿no? Sí, ¿no? Así que nada, seguimos vivo